Cuando recibas esta carta sin razón Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Si no la des es recibida por traición Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón ¿Correcto? Bueno, pues sigue así No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste ¿No es así? O me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les dices ¿Que no? Bueno, pues sigue así A ver si a esta si te das contestación Ufemia Del amor pa' que te escribo A ti queda como amigo Tomejísimo y atento y muy seguro servidor ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!